¿Qué es el momento político de la Argentina? La historia hubiera cambiado si la señora de Perón en ese momento hubiera renunciado, si hubiera llamado a elecciones de presidente y vicepresidente de la República y si hubiera creado una expectativa institucional que desde luego desarmaba las maniobras de los golpistas. Cuando yo ejercí la presidencia en septiembre y octubre de 1975, yo traté de generar esas expectativas institucionales anunciando que se adelantaría la fecha de las elecciones presidenciales para conseguir un respaldo popular al sistema. Pero tampoco podemos nosotros ignorar que ha habido una constante histórica en el país, muy negativa, que fue la irrupción de las fuerzas armadas en el proceso institucional. Y el golpe del 24 de marzo de 1976 es uno más de esos episodios que crearon para el país una mala imagen en el exterior, que condicionaron inclusive su crecimiento económico y que perturbaron también las relaciones entre los distintos grupos sociales. De acuerdo con su análisis, ¿qué papel y cumplió la figura de López Rega en ese proceso de la presidencia de Isabel Perón? Bueno, no cabe duda que era el colaborador de más confianza de la señora de Perón. Pero debemos señalar también que cuando yo fui elegido presidente del Senado en 1975 contra la directiva de la conducción del justicialismo, que era Isabel Perón presidente y vicepresidente Raúl Lastiri, cuando yo fui elegido presidente contra esa conducción que había dispuesto que quedara vacante la presidencia del Senado, esa actitud de los senadores que me respaldó y demás, provocó la salida de López Rega del país. Ya en 1975 López Rega salió, lo nombraron, no sé si embajador itinerante, no sé a dónde, pero no volvió al país. Y además también la elección mía de presidente del Senado provocó la caída del yerno de López Rega, Raúl Lastiri, como presidente de la Cámara de Diputados, y se eligió a un diputado tucumano, el doctor Sánchez de Bustamante. Es decir, quiere decir que López Rega salió, Lastiri renunció como presidente de la Cámara de Diputados, pero desde luego siguieron, no López Rega, porque estaba ausente, el otro entorno que siempre estuvo con la señora de Perón, siendo sus asesores. ¿Pero qué es el juego político, el peso político tuvo la figura de sus asesores para que esto derive en un golpe militar? No, no, peso político ninguno, desde luego. Yo le vuelvo a decir que eran asesores de la señora de Perón. Desde luego todos los demás, yo le acabo de decir que yo desconocí la directiva del partido, que quería dejar vacante la presidencia del Senado para que la sucesión presidencial pasara a la presidencia de la Cámara de Diputados. No, nosotros no podemos aislar el golpe del 24 de marzo de 1976, fuera de un contexto histórico que es el que yo le acabo de señalar. Una actitud que fue negativa para el país, que es la irrupción de la Fuerza Armada en el proceso institucional, con todas las consecuencias que eso tuvo en el mecanismo democrático del país y en todos los demás factores que podrían haber sido importantes para la Argentina. De acuerdo con sus consideraciones, ¿qué generó este paso de los militares al poder de la nación? ¿Por qué ellos quisieron tomar el poder? Pero yo le acabo de decir que lo vienen tomando desde el año 1930, luego en el 43. En esta situación en especial, de acuerdo con su análisis, ¿qué llevaron los militares a ir al poder? Pero si usted toma las proclamas de los golpes militares, todos dicen lo mismo. Todas las proclamas tienen el mismo contenido. La falta de seguridad, la indisciplina, la corrupción, todos dicen lo mismo. ¿Usted comprende que se daba en ese año? No, no, nada de eso. Si yo ya había anunciado el año anterior que se adelantaban las elecciones y por lo tanto se elegiría presidente y vicepresidente de la República, lo que creaba una expectativa institucional muy importante y que no tenía sentido, por lo tanto, señalar los errores del gobierno de turno si en pocos meses se elegía presidente y vicepresidente de la República. ¿El gobierno no podía incorporar en ese momento la guerrilla que estaba prácticamente ya presente en la sociedad? Cuando yo ejercí la presidencia, tanto los gobernadores como los servicios de inteligencia señalaban que las fuerzas policiales estaban rebasadas por la guerrilla, que no eran suficientes, que no tenían elementos, a veces ni estado físico, ni preparación para una lucha de esa naturaleza. Y por lo tanto yo dicté el decreto que establecía que las fuerzas armadas combatieran a la subversión, obviamente dentro del marco de la ley, creando los organismos de control y con el Congreso funcionando y todos los elementos. Las fuerzas armadas cometieron un grave error el 24 de marzo del 76 al tomar el poder. creyeron que era una de las tantas irrupciones en el proceso institucional, pero en ese momento había una subversión instalada con un alto nivel operativo y un importante apoyo logístico. Al tomar la suma del poder, disolver el Congreso y los organismos del control, las fuerzas armadas asumieron la total responsabilidad de la lucha antisubversiva. ¿Por qué a Isabel Perón se le va el gobierno de las manos? No es que se le haya ido. Yo le acabo de decir que hubiera cambiado la historia si ella entendía que había acompañado a su esposo hasta su fallecimiento y luego se abría una nueva instancia convocando a elecciones de presidente, dice. Pero en lo demás seguía siendo la presidente constitucional y no quería renunciar, naturalmente. ¿Ella no estaba preparada para ser presidente de la nación? Bueno, era una responsabilidad muy alta, desde luego, ¿no? Muy pesada, conducir el país, habiendo fallecido Perón, asumiendo toda la responsabilidad de la conducción, lógicamente requiere experiencia, formación política, una serie de elementos que no se daban en ese momento. ¿Fue entonces, a lo mejor, un error del general Perón en su momento de llevarla como compañera de fórmula a su entonces esposa? Digamos que fue un error del justicialismo, que la eligió en el Congreso Nacional del Partido, candidato a vicepresidente, sabiendo que el general Perón tenía una corta sobrevida. ¿Se privilegió en ese caso algunos hechos como el generar una fórmula con los dos nombres o los dos apellidos Perón por sobre los nombres? No sé lo que se privilegió, yo estuve en desacuerdo. ¿Cómo evalúa usted los años que vinieron posterior al 24 de marzo del 76? Bueno, creo que los hemos evaluado y yo acabo de decir. Al no existir organismos de control, como es el Congreso, porque el Congreso de la Nación, muchos legisladores opositores, en 1975 reclamaban medidas más enérgicas contra la subversión y tenían razón porque yo le acabo de decir que las fuerzas policiales de provincias y demás estaban rebasadas. ¿Fue el peor periodo de la historia en la Argentina? ¿Cuál? El que se vivió entre el año 76 y el 83. Bueno, hubo una lucha muy dura contra la subversión. Yo le acabo de decir que era una subversión con un alto nivel operativo y un apoyo logístico importante. La situación hubiera sido muy distinta si las fuerzas armadas unidas a las fuerzas de seguridad bajo la conducción de un gobierno constitucional y con los organismos de control combaten a la subversión. Pero sin los organismos de control, que yo le acabo de decir, el Congreso en primer término y otros organismos que yo había creado por decreto cuando dispuse que las fuerzas armadas combatieran a la subversión, obviamente tuvieron la suma del poder y naturalmente se inclinaron a una lucha al margen del marco de la ley. Usted como una persona que estaba en ese momento, bueno, en las principales esferas del país o en el principal cartel, ¿usted notaba que la presencia militar se iba a ser presente? Bueno, ustedes los periodistas lo decían en los medios de comunicación. Yo le acabo de decir que yo traté en toda forma de generar las expectativas institucionales que ayudaran a no crear esa situación, pero los periódicos y los medios de comunicación hablaban de la posibilidad de un golpe militar. Ya se han cumplido 12 años desde el nuevo proceso democrático que está viviendo el país. ¿Usted cree que ya se ha logrado una maduración como para que aquello no se vuelva a repetir y antecedentes como por ejemplo algún golpe frustrado? No, no, totalmente. Hay una toma de conciencia de todos los argentinos que la defensa del sistema jurídico institucional es el gran objetivo, más allá de las diferencias que podamos tener. Afortunadamente es un afianzamiento del sistema institucional irreversible y además las Fuerzas Armadas ya no son alternativas de poder y a nadie se le ocurre esa posibilidad. ¿Hay algunos que dicen que los hombres siempre vuelven a equivocarse? Pero yo creo que se equivocan cuando se dan algunas condiciones. Históricamente, yo le acabo de decir, había una constante que era la irrupción de la Fuerza Armada en el proceso constitucional. Desde el 83 en que se restablece la democracia, y yo me alegro de haber sido protagonista de ese proceso porque fui el candidato a presidente del justicialismo, hay una toma de conciencia, le vuelvo a repetir, un compromiso de los argentinos de que el sistema constitucional es lo que puede darle al país el marco de referencia adecuado para su crecimiento y para su desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.